La zona deportiva de Zona 3 te presenta Línea de 5, la información del fútbol, la polémica, las jugadas a detalle con José Arturo Gutiérrez, José Luis Aguirre, Luis Andrés Fernández, Miguel Cortés y sus colaboradores. ¡Que ruede el balón! Hoy, en Línea de 5, ¿pasos en la azotea? Mientras que en Chivas, José Luis Higuera afirma que junto con América, pronto tendrán la misma solidez financiera que los equipos regios. En Coapa, Paulo Aguilar afirmó que su equipo no necesita billetazos para competirle a Rayados y Tigres. La Real Federación Española de Fútbol habría recibido advertencias de la FIFA por injerencias del gobierno español en cuanto a actividades del organismo rector del balompié ibérico y podría dejar a España sin mundial en Rusia 2018. Mañana, Real Madrid y Gremio disputan la final del Mundial de Clubes de la FIFA. Los Merengues van por su sexto título intercontinental, mientras que los de Porto Alegre a romper la racha de cinco años que un club no europeo logra coronarse. Emanuel El Tito Villa dejó de ser jugador del Querétaro para fichar con Celaya de la Liga de Ascenso. Ángel Reina dejará a los cajeteros y pasará a Toluca, mientras que Néstor Vidrio y el Recodo Valdés se suman a las filas de los Leones Negros. ¡Esto y mucho más lo tendrás aquí! Línea de Cinco Navideño, y usted ya lo sabe, porque de noche se juega mejor. Línea de Cinco Navideño, y usted ya lo sabe, porque de noche se juega mejor. Línea de Cinco Navideño, y usted ya lo sabe, porque de noche se juega mejor. Buenas noches, muy buenas noches Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes Esta noche, ay, fría, lluviosa, sabrosa Aquí, ¿dónde más? En la ciudad de Guadalajara Este programa, nada más y nada menos Es línea de 591.5 DFM Completamente en vivo Desde la ciudad de Guadalajara Si nos viene escuchando en su carro, en su moto En su dispositivo, si está en casita rico Tomándose un cafecito, si ya está en familia Pues diviértase, infórmese un ratito aquí Con esta bola de orates, como nos dijésemos antes Se va a divertir, la va a pasar a gusto Además lo vamos a informar, divertir y entretener Recuerde que nuestros patrocinadores oficiales De Ocean Steak, Capfish, Hair Clinic y Coco Fashion Están presentes con regalitos Recuerde la mecánica Puede participar al 3122-4200-3122-4266 Vía telefónica y en nuestro Whatsapp Que ahí nos va a dar mucho gusto Si nos manda una foto que nos esté escuchando De cualquier dispositivo en su carro, en su casa Donde usted guste o donde hay los botones en las paredes Sí, 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 donde se cambie Donde está así la luz media tuene Lo están cortando el cabello Bueno, está haciendo cosas propias de su sexo Nos puede a 33, a 33, 18, 80, 76, 41 Es viernes, todo se vale Estamos en Navidad Traemos la enjundia, traemos frío Venimos bien tapaditos Y la pregunta para que participe el día de hoy con nosotros ¿Crees que los próximos torneos Los equipos regios se roben la liga con los títulos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si es así, ya ni friegan Son los que tienen la cartera grande Otra vez Doy paso a presentar, sin más preámbulos A mis compañeros, amigos y familia Shaggy ¿Cómo estás, Shaggy? ¿Qué tal, mi querido Pepe? Muy buenas noches Buenas noches a todos Oye, ahorita que dices Que en ese lugar donde tienen los botones en las paredes ¿Tú crees que nos están escuchando? Sí, claro Sí, claro, entre uno y uno Claro, hay que agarrar fuerzas Entre uno y uno da a cero Sí, sí, sí Yo lo dudo, pero bueno Si nos está escuchando En lo que se echa alguien un chaguarazo primero Entonces ya se le pone esa línea Cámaras en camino Mejor dedíquese a lo que fue No, no es cierto Saludos a todos Oye, mi querido Pepe Pues con apenas 19 años de edad Fabián Monilla es nuevo fichaje de Toluca Chileno y promesa en su país Lo irónico del asunto Es defensa mundialista sub-17 en 2015 No será parte del primer equipo Sino será como una especie de proyecto A mediano y largo plazo Este jugador de 19 años de edad Digo, cada quien hace con su equipo Lo que se le dé la gana Pero bueno, este tipo de síntomas O este tipo de decisiones Que de pronto toman las directivas De estar contratando jugadores Sub-17, sub-19, sub-20 De hecho, híjole Yo la verdad lo sigo sin entender Si es una promesa a mediano y largo plazo Del fútbol chileno Pues qué lástima Que no le inviertan En una promesa De nuestro país Pero bueno Esa fue la decisión de Toluca 19 años de edad Ex-Ucatólica de Chile Pues resulta que va a ser Pues probado O de alguna forma Pues contemplado a futuro ¿Cómo ves? Correcto ¿Malo, no? Malo Pues sí Pues sí, está mal Sí, como si no hubiera Jóvenes mexicanos Imagínate cuántos no quisieran La oportunidad de su vida Claro Porque si representantes Y que los representa Que normalmente ya son los papás No se saben mover O no sueltan pachocha Y fue recomendado por Oswaldo González También chileno de Toluca O sea, imagínate O sea, la vara alta que tienen ahí Claro, sí Pero bueno En fin Diría el ganso Hay mafia ahí Oye, doy paso A presentar el día de hoy En esta noche Y lo recibo Con una bolsita Para el mareado Por si se quiere Máscarlo ¿Qué onda megancito? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Pepe Ya nos está viendo En cámaras Ya muy cerca también De llegar a la parte Bueno, a la Navidad Más bien Se acaba el año Ya hace otro año Siguiente año Elecciones Cambios Todo, no digo En cuestión electoral En México Pero estábamos viendo Un partido de béisbol Ya que no hay fútbol Definitivamente Me refiero a partidos En este momento Ya se acabó la Liga México contra Oaxaca La Liga MX Así es Están los Diablos Rojos De México Contra Oaxaca Me parece Es partidazo Pero el Chagui Me preguntó De qué época Eran esas transmisiones Porque sinceramente Yo creo que Dejan mucho que desear Las transmisiones Es de menor calidad Dicen La Liga Mexicana Que la del Pacífico Es que hace cuenta Que estás viendo A M Tal cual No hay mucha diferencia Para ir a ver A los infames charros No digo Por ejemplo Lo único que tienen Esos muertos Es de que tienes Guapas mujeres Y sobre todo Cuando van A las de Sonoro A las de Sonora Pero para ver Esa piltrafa de equipo Luego creo que van Hasta el último La verdad Digo Aquí les enoce Está bien Bien acondicionado El estadio Pero si Los charros Como dice el doctor Digo Sinceramente Nada más La primera temporada Hicieron las cosas bien Y después una vergüenza Esos de los equipos de moda Como lo dejé Así es No que no te presenten No 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 Voy a Radio Mujer Ahorita venimos Doctor Miguel Cortés ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches Pues ya listos Mañana en punto De las once de la mañana La final del Mundial de Clubes La tercera final Entre españoles y brasileños La historia No mientes Todas ganadas Por los españoles Mañana estaba Y quería estar muy atento El equipo de la América Para ver el desempeño De Luis Guilherme De Gracia Que es una de las estrellas Del gremio Volante por izquierda Pero ya le dijeron Que ya Pero ya le dijeron Que no Que ya está prácticamente Palmado con un equipo Español Más adelante Se los digo quién Pachuca Juárez Entonces Pachuca Juárez nueve Ocho Ocho Es el partido Previo Con un Algecira Que le hizo Sufrir al Madrid Con mucha suerte Y que su mejor hombre Está lesionado Que es el arquero Entonces Esperemos Que bueno En el fútbol No debería existir Ese juego Por tercer lugar Pero bueno Ya decir que eres tercero En un Mundial de Clubes Ya contará Para el equipo Y más para el Pachuca Recuerden que Tenemos parreada Capitur Consulta gratis En Her Clinic Hoy se va el libro Y hoy se va el libro De CR7 Cristiano Ronaldo Que por cierto Ya se lo piñaron No, no, no Está ahí Le estaba dando una leída Giovanni allá afuera Ahorita lo vamos a poner Aquí en cámaras Recuerde Comuníquese con nosotros Participe Si ya está en casita Y mi camarada Que baila la moto Abusado Mi hermano Porque está lloviendo Agua Y luego es quincena Y luego es quincena Viernes Cuidado con las rapinas Aguinaldos Aguinaldos Ya se siente hoy Ya se siente hoy El tráfico ya lento Tráfico navideño Pesado Entonces Si va ahí Luego otra cosa Las primeras lluvias Se pone patinoso el suelo Entonces ande con cuidado Tranquilo Mejor orillas Escuche línea de 5 Párese por una fría Un refresco de cola Con este Hay toletos Hay toletos cada semáforo Así es que La recomendación también Además toda la gente Está sacando dinero De los cajeros Y un banco en particular Uno que tiene Como una estrella roja Bueno no una estrella Como un pétalo rojo ¿Cuál es Uy? Bueno A lo mejor es un banco chino No el de letras blancas ¿El que era? ¿El Banco de México? Así es Es donde No es que Es donde más Es donde más No donde más fallas Hay en los cajeros Bueno que ya pertenece Al grupo de City En Estados Unidos Sí, sí, sí Pero sí fallan Están fallando mucho Ya se reportaron En varios estados Que está fallando eso Porque recordemos Lógicamente también Que los cajeros Tienen un tope Cada cajero automático Tiene No, sí tienen un tope Yo me quise volar ¿No? Último momento que topa Se nota que ya no hay fútbol ¿Verdad? No, no, se nota Hasta recomendaciones Pero sí es importante Oye, también ya sabemos Quién fue el que hizo Enojar a Herrera ¿Eh? Mis fuentes Ya me dijeron Quién hizo enojar a Herrera Y quién fue el que hizo Que dijera que no le quieren Vender nada Pero más adelante Tranquilos Hay programa muchachos Hay programa Antes de irnos a la pausa comercial ¿Qué otro? Tenemos el regalo El regalo para ver Lo del libro Capillo, ¿qué más quieres? Hay parrilladita de dos personas Capitur Todo lo que quiera comer Una sola persona Consulta de valoración De Herr Clinic Claro Oye, ¿tito seguiré en la consulta? Yo creo que sí, ¿no? No, es que imagínate Para poblarle toda la chompeta 10% de Coco Fashion Sea la cantidad que sea Y luego el librito hoy de CR7 Claro Y el balón Y el balón de fútbol Shaggy no se rifa hoy Mañana se va de vacaciones Entonces Hoy no Dice que hoy han de ocupado Recuerde que hay venta nocturna En Liverpool Bueno, es que nuestro cliente ya Sí Oye, sí, sí Oye, es literal, ¿eh? Oye, es parte de nuestra vida Es parte de nuestra vida En Liverpool Es parte de nosotros Saludos a la gente de Liverpool Que nos hagan un descuento, ¿no? Sí, cómo no Sí, cómo nos caería Es lujo Oye, menos que saben Que nos patrocinan otra horita Con eso tenemos Oye, sí, sí Bueno, no te creas Ya con una hora ya salimos Ya bien baste ¿Qué le hicimos? Bueno, pues nos traemos de cenar Bueno, vamos a ir a la pausa comercial Recuerde comunicarse con nosotros 3122-4200 3122-4266 Y por el WhatsApp O nuestro WhatsApp De aquí De línea de 5 22 Y voy a decir yo ¿Qué? ¿Qué iba a decir? 33-18 33-18 80 76-41 Así es Y va a decir Mande foto, escríbanos Díganos qué está haciendo Si está atorado en el tráfico También mande fotito Y para hacerle chistes Hacerle más ameno Hacer dinámico el asunto La verdad es que no nos quedamos bien entre nosotros Pero el chiste es a divertirlo a ustedes Entonces Vamos a ir a la pausa comercial Porque de noche ¡Se juega mejor! La Navidad es una necesidad Aprovechémosla al máximo Zona 3 91.5 FM Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Pepe 33-33-18 80 76-41 ¿Qué es lo que dice José Luis Higuera Higuera Que América Y Chivas Pronto van a poder tener El poder adquisitivo Para que también Le hagan Le hagan contrapunta A los regios Desafortunadamente Ya no América y Chivas Sobre todo América Se le decía Los millonarios Los que traían siempre La cartera La chequera abierta Chivas siempre Nunca escatimó Sobre todo en la época Desde que Vergara Nunca escatimó En invertir Sobre todo en la promotora En la promotora Con Salvador Martínez Garza Que se hicieron A Super Chivas Adquiriendo jugadores Del top del momento Yo recuerdo Desde aquel entonces Mediado de los 90 Misal Espinosa Ramón Ramírez Y Daniel Guzmán Que eran las figuras De Santos Por ejemplo Carlos Turbiates De León Alberto Coyote Es decir Lo que hoy no hace Por ejemplo Yo sé que son otros tiempos Digo imagínate En aquel entonces Cuánto hubiese costado Ramón Ramírez De veras que Andaría unos 10 milloncitos De dólares Por lo menos Bueno si es el fútbol mexicano Para Chivas O Tocota 20 O sea No pasa el chistoso Que diga que 20 O el bofo a Chivas Tecos Fue de Tecos O sea fue de Tecos Pero ya era la era Vergara ¿no? Ya era la era Vergara Fueron campeones en 2006 Ahora él dice Que ya Que está saneando Las finanzas Y que lo que ya Quiere hacer Y le propuso Al señor Vergara Es que Vaya que Chivas Se mantuviera solo Una autonomía Exactamente Que no dependiera De su marca OVNI Life Y que fuera Totalmente independiente Ahora Yo creo que Lo aficionado Tanto América Como Chivas Tienen Pueden tener Un modelo económico Autosuficiente Pero bueno Eso 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 Que no llegó A la liguilla Y ahí me dice Me vale De donde saques El billete Yo quiero ver jugadores Y quiero que si quedas De campeón Lo vuelvas a hacer Al equipo que no llegó A la liguilla Y no puedes haber dicho Chivas Tiene que darle El laminazo Del diálogo Pues es que Pues es que yo no los vi En la liguilla Entre los ocho Entre los muertos Eso que dicen De que Hay otros que participaron Y estuvieron más muertos Se tragaron ocho goles Pero bueno Ese es otro tema Pero bueno Eso que dicen Chivas América Digo Mejor no haber ido Más bien es la inversión En la parte de Si te vas a poner Que en la cuestión económica Las empresas Ni Televisa Ni OmniLife Tienen yo creo Nada que hacer Contra las empresas Que son Transnacionales Como FEMSA Como Es impresionante La diferencia que hay Yo creo que se refiere A la parte de inversión En jugadores Pero es muy complicado Competirle a un Tigres Un Monterrey ¿Cuál es el jugador Menos De menor valor De Tigres Si te vas a chequear Sí pero entonces Te vas Pero te vas entonces No de los titulares ¿Cuánto es el que menos cuesta? Habrá que hacer un escauteo Pero Pero por ejemplo No sé La Chilindrina Es que la Chilindrina Ya se retira Ya era un jugador En decadencia Por ejemplo Hugo Ayala Quizá Por ejemplo No de mérito Su carrera Ni mucho menos Pero bueno Yo creo que Torres Nilo Sería más baratito O Torres Nilo Sobre todo en la zona baja Y un niño Se ha cotizado Y se ha hecho en Tigres Los extranjeros Yo creo que están por arriba De los 4 millones de dólares De la cintura para arriba Excepto una golpán Exactamente La verdad El poder ofensivo Que tiene Fíjate Estaban sacando una cuenta Según esta Esta página Tele Transfer ¿Cómo se llama esa? Tele Market Transfer Market Esa Decía que No yo si digo mis fuentes Digo A Tigres A Tigres A Monterrey Por 20 millones O sea Imagínate nada más De los 4 De los 4 equipos grandes Del fútbol mexicano Ahora El caso de la América Yo coincido contigo Pepe Siempre fue el escaparate Fue el modelo A seguir La envidia de todos El niño rico El niño rico de la liga MX Porque traía jugadores Y no preguntaba Cuánto costaban Pero dicen Los que jugaron ahí Y dicho En voz de ellos Dice Si pagaban mucho Los que traían Las transferencias Pero dicen Nosotros no cobrábamos más Que cualquier otro equipo Y eso es el Por ejemplo Se me checa Era igual De cualquier otro equipo Que yo tenía Que él tenía compañeros Y los comparaba Entonces Aquellos millonetas Eran más bien Por traer jugadores Que por pagarles Tú lo recordarás La época de Panchito Hernández Por ejemplo Con América Trajo a Celada Trajo a Batata Trajo a Reynoso O sea No como las grandes figuras Realmente hacía Inteligencia deportiva De hecho De hecho Venía Celada no venía Diciendo un pozo Para el cortarazo Aquí se hizo Celada Se hizo Brailovski A mí me tocó Verlo banquear Aquí en el 3 de marzo Literalmente La banca Todavía era de madera Y lo tenían en la banca Y lo metían En los 15 minutos Y a veces hasta 5 minutos Para afuera Por ejemplo Uno que venía Ya como figura Porque había jugado En el Santos Era Milton Pinero De Silva Batata Pero le tocó jugar Hasta con Pelé No llegaron siendo estrellas No llegaron siendo estrellas Se hicieron estrellas aquí Ya empezaron a traer Estrellas ya consolidadas Que ya venían de cadencia Como el Van Van Zamorano Claro Y empezaron a traer El Piojo El Piojo López Otra de las apuestas Calucha y Villic ¿Quién daba un peso por ellos? Exactamente Pagal y Y ahora dime Pagal si fue malito Dime por ejemplo Malísimo Dime por ejemplo ¿Quién en la Liga Mexicana Ahora fue esa sorpresa ¿No? ¿Ruid Díaz? Sí Raúl Ruid Díaz Que llegara sin tanto cartel Porque Puch Puch llegó siendo El centro delantero De la roja Y si te vas Hace algunos años Por ejemplo Tigres Traía jugadores Que no eran de tanto nombre En aquel entonces Y se formaron En el equipo de los Tigres Por ejemplo Me acuerdo cuando estaba Oscar Dauta en la portería Estaba el Divino Gaitán Cleber Boas también Bueno El Diablo Núñez Claudio Núñez Irino Suárez también El Cadáver Valdez El Dito primero creo que No el Cadáver no fue El Dito primero en América De ese fue Tigres ¿Cleber? No fue de Tigres América Cleber Boas Ahora por ejemplo El Divino Gaitán Sí Gaitán Por ejemplo Lucas Lobos ¿Quién era el que El que estaba con el Divino Gaitán En ese tiempo en Tigres Que hacían una dupla Lucas Lobos Estuvo en el mediocampo Pero sí Sí coincidió con Sí En las últimas del Divino Sí de hecho Ahora contra Pero sí Ahora es cierto ¿Quién va a competir Contra ese par de carteras? Porque bueno Podemos ver un par De cuadros bien armados Por ejemplo Querétaro se armó bien Igual tiene que pelear El descenso Pero empezando por Volpi Tiene a Zambezo Agarró a Push también Menetum Push Pero ¿Sabes dónde va a empezar A radicar la fuerza Y el peso de los planteles? En Quintines en la banca Y gran parte De lo que vimos en la final Fue eso Quien tenía mejor banca Fue el que El que pudo Sacar mejor gol O sacar adelante Por ejemplo Edson Push Llega Necax Es un Es un gran jugador O sea Pachuca No hace nada Se va a Querétaro Yo siento que ya es Sí pero espérame Ese no hace nada Tiene unas Un entrecomillado Importante Que es que estuvo lesionado No es que haya podido jugar Y no haya querido O no haya dado el nivel Es que estuvo lesionado A gran parte Y regresó Quiso regresar Y se volvió a lesionar Entonces Yo creo que sí Dependerá mucho ¿Pero no es un retroceso Irte a Querétaro? Pues depende como tú lo veas Pero De estar en Necaxa Es que bueno No en Pachuca Digo Es que en Necaxa No pasó nada Mejor dicho En Pachuca En Pachuca Y digo Y es una plataforma Interesante Porque aspiras a algo más Son equipos que están muy Ahora Pepe Por ejemplo Dice Pablo Aguilar También por su parte Ahora con este modelo económico De ensueño del fútbol mexicano Que no necesitan Billetazos ¿No? Ahora te gusta por ejemplo Ahora también tú No salías en América ¿Cómo no? Tú no salías en América ¿Te gusta este plantel? Imagínate que le quiten Al mejor defensa central Que ha tenido América En los últimos Y el que era su último emblema Por así decirlo Por lo menos en la última temporada Y yo insisto El chiste es meterle al cantarito No sacarle Si lo que necesitas Es apuntalar Si lo que necesitas Es hacer algo mejor Que lo que hiciste Súmale ¿Tú crees que le iba a afectar A Pablo Aguilar Si no te gustaba O su rendimiento bajaba ¿Te iba a afectar Teniendo en el banco? Claro que no Oye se te lesiona algo También tuvo que desprenderse De algunos Pero Si ya reformar Que lo que tenen En silla de arroz Yo lo que Yo lo que no entiendo De la América y Tijuana Es que Digo Se están nada más pasando Los jugadores Cada dos, tres años De uno a otro equipo En la América Se trae un paquete De tres jugadores de Tijuana Así ha pasado siempre ¿Cuánto tiene Pachuca Haciendo eso con Chivas? Santos con América Por ejemplo ¿Socio Águila El Santos? ¿Cuántos jugadores No le pasó? ¿Y el socio Chivas qué? ¿Qué también? Nada más por un lado ¿Pachuca? Pachuca Santos es para vender Y hacerse millonario ¿Y Pachuca no? ¿Y Pachuca no le pidió 8 millones por cota? Imagínate Imagínate Ahora Chivas le ha dado Por ejemplo Al Dedos López No le vende al Conejo Porque ya sería una Le ha dado al Dedos López Vamos Es más por un interés así Y no tanto lucrativo Yo creo Por favor Ahora sí No, no, no Ábreme Radio Mujer Voy para allá Pero por ejemplo A ver Claro que es lucrativo Se volvió millonario ¿Cuánto le vendieron? 12 millones le vendieron a Pizarro Y no es lucrativo Ah, no En ese caso sí Pero por ejemplo Por ejemplo El Dedos López ¿Se hizo millonario en Guadalajara con eso? No, no Bueno También hay jugadores Pero por ejemplo Los Santos es un descaro El América le mandó a Molín Le mandó al Moremos Queda en aquel tiempo también Se llevó a Darwin Se llevó a Peralta Se llevó al ¿Cómo se llama? El otro El Bozo Fácil Se llevó cinco jugadores top Del equipo de Santos Sí, pero Sí somos los americanistas Ahora vamos a ir a la pausa comercial Recuerden 31-22-42-00 31-22-42-66 Nuestro Whatsapp Para que mire La gente ya está participando 33-18-80-76-41 Recuerde que hay parrillada Hay balón Hay descuento En Ahí cabe el Capitur Sí Hay descuento en Coco Fashion La consulta Para que luzca usted Realmente que su cara Digan Ay, este es Brad Pito O este Lorenzo Lamas Con la cabellera Sí, sí Que se mezca Que se mezca Al llegar la primavera Que se vea Que se vea En Hair Clinic La consulta Es De valoración Gratis ¿Qué es el Capitur Pepe? Que puedes comer Todo lo que quieras tú solo Sí El que se lo gana O sea que si usted Si usted es de tanque grande Vaya A ver si gana Es el Capitur Le va a convenir Se va a ahorrar Pero nada más Si va con un acompañante No es de que Ay, te comparto Delito de Nanay Y el otro Que le palme Ya que siga participando Y en una de esas También se lo saca Vamos a ir a la pausa comercial Porque de noche Se juega mejor Es temporada De sentimientos Y buenos deseos Amplifica tus emociones Esta Navidad Zona 3 91.5 FM Y regresamos Aquí está Vocalizando el Shaggy Ya estamos al aire Ya estamos No, no Bajen los envases Por favor Recuerde que estamos En En línea de 5 91.5 FM Una vocalizando Un do de pecho O sea, ya sabemos Otra virtud Que no tienes No cantas No canto No canto Es que desde que le dije A Pepe y al Shaggy ¿Dónde íbamos a ir a cenar El día de hoy? Ahí va, acaso hay más Ya quieren desde ahorita Empezar la fiesta Vámonos Fíjate, muchas posadas Se están celebrando Ya en estos días Y la mejor opción Sigue siendo De Ocean State Toda la semana Toda la semana Han tenido Gente con posadas Posadas Además mañana Si quiere hacer usted Su posada Precio preferencial Paquetito En fin Les cuento Precio preferencial Y lo armamos Un paquetín Y es más Es más Aquí está el pepillo Si usted lo organiza A usted no le van a cobrar A los demás Sí Ah, sí No más Se dan arriba de 100 Yo y mi esposa Es nuestra posada No, no, no Si usted dice Yo La organicé Y somos tantos Yo los traje para acá Usted no paga Claro Me pone aquí en Whatsapp O nos habla Ah, perfecto Su posada Yo no pago Porque yo Shaggy, yo organizo La de aquí Los otros cinco Ya estamos tratados Oye, pero ¿Qué vamos a comer ahí Mi ganso? Una rachera Asado de tira Un vacío Un choripán Para el friguito Imagínate A tardes de la entrada Una crema de chicharrón O empanadas de carne ¿Sabes qué se antoja Para este friguito? ¿Qué? Una Un arroz a la tumbada Un arroz a la tumbada Exactamente Un chispachole de jaive No, riquísimo Yo te dije que yo Tengo un tío Que va mucho Para Veracruz Y es especialista En la gastronomía Jarocha Y dijo Te voy a decir una cosa Y me lo dijo en serio Dije Es más Ni se ve que Tú eres el dueño Para que no está El cebollazo No Dijo Esta está mejor Que el del propio puerto Imagínate nada más Pues es que prácticamente Imagínate nada más No la receta La cocina Es del puerto de Veracruz Jarocha Eso es importantísimo Ah, y además Por ejemplo La ventaja de más Te la mandamos a estar Hace como 30 años ya Además la ventaja Por ejemplo En tu posada Porque luego dicen muchos No, no voy a ir a la posada Porque tengo que recoger A mi hijo A mi hija Ándale Esa es una buena opción La opción es callar infantil Claro Oye, que a pesar de que hace frío Yo estoy muy panseca Y tengo carrosito Ya tienes un nacimiento Vivo, ¿no, Pepe? Con borregos Y vacas Y todo Y uno Y uno que otro viejo Oye, pero No le digas así En otra estación Así es Además también Si no quieres que tu auto Se quede en la calle Puedes pedir un Pides tu sticker Y ya lo puedes estacionar En el estacionamiento Y si por ejemplo Uno de los trabajadores Está enfermito O está que no puede salir Pues por Uber Eats Se lo manda O si está en el lugar Donde los apagadores Quedamos Están ahí en la pared También pide su cortecito Digo, si quieres Quedar todavía mejor No, digo Que recargues baterías A lo mejor Entre uno y otro Llega la comida Nos escuchas En fin Es verdad que hay uno De esos lugares Donde hay espejos Arriba Es cierto Sí Un hit urbano No, yo digo La casa de los espejos En las fiestas de octubre No, por supuesto Nadie estaba pensando Otra cosa Estaban pensando Ustedes ¿Dónde pueden hacer Reservación? Al teléfono 22 Avenida Turquesa 27, 23 Son las dos Palmas iluminadas Y si quieren marcar Porque Uber Eats No tienen Entonces marquen Al 22 650689 22 650689 Para que haga su reservación Para sus posadas Y para ir a comer también Si quiere quedar bien ¿Qué mejor manera De quedar bien Con su novio Y con su esposa? Imagínate La llevas a cenar A The Ocean Steak A comer a The Ocean Steak Y le dices ¿Sabes qué? A ver Elige tu regalo de Navidad Y la llevas a la mejor tienda La mejor tienda Coco Fashion Definitivo ¿Qué puedes encontrar ahí doctor? Imagínate Bolsas y carteras ¿De qué marca doctor? Nicolí no hay más De Los Ángeles Para el mundo De las más prestigiosas marcas Es raro que encuentren Aquí en Guadalajara Una marca con esa Perdón Unas bolsas de esa firma Entonces vaya Si no sabe Si de repente No tiene oportunidad de ir O sale tarde Cheque en la página de Facebook Coco Fashion GDL Marque apartela Llegue Deje sus pesos Para elegir el regalo navideño Para elegir el regalo navideño Para elegir el regalo navideño Exactamente Para el intercambio Exactamente Vaya porque llegaron nuevas bolsas Y se acaban pronto Así es Hay vestidos Zapatos también Formales Informales Fundas para celulares Para las posadas Por supuesto Abrigos para este frío Para este frío hay abrigos Porque moda, calidad Y buenos precios Solamente en donde doctor? Coco Fashion Saliendo de la odcina Mano izquierda En Plaza Fiesta Arboledas 25 A ver Zona B Oye Este es Olivia Newton Jones ¿No? Es Olivia Newton Jones Que está en Vaselina ¿No? En Vaselina También se la pusieron La película O sea Esa canción También se la pusieron En la película de Vaselina No, no se puede convencerla Ay Shaggy Es que vienes Bueno No has ido a cortarte el pelo Que traes A ver A ver A ver Le agarre la onda No No es que Esa Se la pusieron también Porque salía Es muy guapa ¿No? Australiana ella Cuando vino a México Con ¿Australiana es? Siempre es lo mismo Es australiana En aquel entonces Estábamos platicando Pepe Que se la pusieron En el cabello No bueno Es que yo Vaselina Yo Vaselina Escuché Nada más Soy más para acá Yo no escuché ¿Lo viste en Acapulco? ¿La viste en Acapulco? En Acapulco no No Olivia Dices que estabas en Acapulco ¿Qué? No Estaba con Luis Miguel Ah Sí en Acapulco Sí Tú estabas con Luis Miguel Y yo estaba con Es una de las amistadillas Que tenemos Es una de nuestras fuentes Y la viste muy guapa Exuberante Exuberantemente guapa Delgadita Alta Un porte La mujer de las más preciosas Que yo he visto De cerca De cerca Y una estampa Luis Miguel estaba chiquillo Le estaba pidiendo autógrafos Saludos a la doña Olivia Ya van a querer saber ¿Quién hizo la fruta? A ver ¿De quién es del topero? A ver ¿Qué? ¿Tuvo cáncer? Ella tuvo cáncer Ah sí No sabía Tuvo cáncer Y lo ha vencido Hasta ahorita Ah mira que bueno Se presenta últimamente En Las Vegas Y ahorita Ya está bien chiquillo Bueno Con este John Travolta ¿No? De los que hicieron La película de Vaselina Y después aquí se John Travolta Que es piloto Es piloto ¿A poco? ¿Es piloto? Sí, sí Es piloto Vuela de la otra banqueta también Es todo un estuche de monerías Digo, está bien Está lentoso pues Pero yo voy al doctor Con ansias de decirnos ¿Cuál es su fuente doctor? ¿Cuál es su fuente? Hasta el siguiente corte Te voy a dejar calientito No, no, no Ya ves Ya ves que el piojo Se puso a llorar Que es que ya no nos venden Jugadores y demás Lo que pasa es que se sentó Con el señor Guzmán Rojinegro El presidente del Atlas Le dijo que quería Al Hueso Reyes Y que quería Garnica Le dijo que no Que no Le puso 10 millones Sobre la mesa Le dijo no No los vamos a vender Dice bueno Te llevas a Te llevas a Este al científico del gol Darwin Quintero Darwin Quintero Y te doy 5 Y dame esos 2 Y no quiso Ahora por ejemplo Por nada del mundo Porque bueno A ver Se nos olvide Que ya se había deshecho De Madueña Y de Pero por ejemplo En el caso del Hueso Reyes Es uno de los jugadores Que ya ha tenido Más regularidad Más que por lo bien O mal que te pueda jugar No hay laterales No, no, no A lo que voy es a esto Yo me refiero La directiva te dice que no Ya te ponen una traba Pero ahora el futbolista Digo yo sé que la labia Se la lleva las palabras Se la lleva el viento Y va a decir que Atlas Es su pasión Y que con el Atlas Se va a morir Lo que se hagan los micrófonos Pero la verdad O sea yo digo que En el caso del Hueso Reyes Es que ya es la segunda vez Que lo quiso llevar No espérame También Monterrey Se lo quiso llevar Digo espérame Atlas Oye Quiero trascender Digo Que ha pasado Con los jugadores Como Torres Nilo Como Guayala O sea jugadores Que han surgido del Atlas Y han trascendido Futbolísticamente Y económicamente También hay que decirlo En otros equipos Pero económicamente No sabemos si Atlas Si Atlas va a compensar No, no, no Pero Pero yo tengo Probablemente sí Pero a ver doctor Pero en este caso En este caso Que también Yo creo que se dan el lujo Ese tipo de jugadores Que están embalados O que están en su momento También de ponderar El tema de lo deportivo O sea un jugador Como el Hueso Reyes Como tú lo dices Y no porque sea La octava maravilla del mundo No, no, no No hay laterales en México No hay laterales Digo también Oye Yo lo conservaría No, no Pero espera doctor Pero Pepe Pero también el tema De trascender Deportivamente También hay que preguntarle Si quiere emigrar Otro equipo Para estar en los primeros planos Yo creo Yo creo Porque tú no me darías Que por ejemplo Un América o de plano Europa No, yo digo Por ejemplo Un equipo grande Un equipo grande Un equipo grande Yo creo que Atlas Es un muy buen aparador Y lo ha demostrado Por la cantidad de jugadores Pero ¿Qué va a pasar con Atlas? O sea ¿A dónde va? ¿A qué va a ser en Atlas? Digo Lo digo con todo respeto doctor Pero no va a alcanzar Más que a cuartos de final Y si acaso No te califica liguilla O sea En el tema de trascender Igual que la América Son de los cuartos de final No, no, no Doctor Digo La América tiene más Es mucho más cartel ¿Pueden hablar de las ¿Para qué meten A nuestra América? Hay mucho más cartel Yo creo que hablaron con él Y le dijeron Mira Nosotros tuvimos la oportunidad Estabas en segunda Yo estoy seguro Que le han dicho Aguántame Seis meses más Deja, elimino El asunto de la porcentual Que el Atlas sigue envuelto Con 13 puntos de colchón No es lo mismo No es lo mismo Jugar en Atlas Que jugar en América Pero él ya no tiene Ese problema Que lo tienen que ver Él ya es seleccionado Va a ir al Mundial Entonces Mira ve Haz un buen Mundial Y mejor vete a Europa A ver Hay que entender una cosa Esa es una vitrina Para todos Pero a ver Pero estos seis meses No le cambia nada Ahora ¿Qué tal si en América No brilla o no juega? Yo creo que Habrá que preguntarle Todos los partidos Yo creo que habrá que preguntarle Fuera de micrófonos Oye también Yo creo que si ¿Quieres trascender? Si ese comentario Lo haces el siguiente semestre Te lo compro Pero este semestre Cuando ya eres seleccionado Cuando vas a ser titular Porque es preferible Porque es preferible estar jugando De frente y de cara A un Mundial Y aparte que Que ya eres consentido Del seleccionado nacional Porque de repente Si va a América Con otras exigencias Con otro técnico ¿Qué tal que no juega? De repente no juega No es del todo titular No, no, no Pero ya está en la lista Ah, no, bueno Sí, porque son 23 elementos Digo Tantito más O a menos De que el chiflado de Osorio Vaya a llevar un portero En lugar de un lateral derecho Pero bueno, todo puede pasar Doctor, por ejemplo Se rumora Se rumora Que querían haber sentado Del Mundial Es también la doble moneda ¿No? El Atlas se la puede jugar A lo mejor Es un buen Mundial Te vendo caro O a lo mejor Ni siquiera en el Mundial Tienes participación Pero Atlas no está priorizando El dinero Tan es así Que por 10 millones de dólares Por los dos jugadores En cualquier otro momento Se los hubieran dado Hasta por la mitad Sí, con la época De la época De los 1050 directivos Digo, no hizo una mala temporada En esta Llegó a cuartos de final Luego fue una vergüenza Contra Monterrey Pero de ahí en fuera El Atlas Lo que se espera De un equipo chico Sinceramente Vamos a ir a la última Pausa comercial Ya me voy De comunicarse con nosotros El equipo chico Por favor 3122-4200 3122-4266 Y nuestro WhatsApp 313-1880-7641 ¿Es grande el Atlas, Pepe? ¿Recuerda quién? ¿El Atlas es grande? ¡Claro! Es grande Ve a ver el club No sé cuántas hectáreas son La pregunta ¿Crees que los próximos torneos Los equipos regios Se roben la ligua ¿Tú por qué crees, Pepe? ¿Que sí o no? Sí Sí Ahí les tengo un dato futbolístico Del equipo de Monterrey Para que vean que no es tanto fútbol Vamos a ir a la pausa comercial Porque de noche ¡Se juega mejor! Esta Navidad Te deseamos específicamente dos cosas Amor y paz Zona 3 91.5 FM No sé cómo lo haces ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y regresamos con esta super rola mejor conocido como el rey el rey lagarto de Belporto, Florida, lo que ahora es Cabo Cañaveral con esta canción que se llama Interpuesto Número 2 yo creo que ya es francés ¿sabieron que no quiere? es parte de su patrimonio parte de su patrimonio nacional el pueblo de París Francia dice, se lo ha querido llevar Maximiliano está también en París en ese mismo hotel en ese mismo panteón tú ya fuiste ¿no? ya fuimos pues le dicen que nanay que sus huesitos porque mucha gente es el panteón más visitado falleció en el 70 y 80 ¿qué murió? 73 y es más francés vas y le tienes que rezar en francés tienes que dejar una fría de las que le gustaban una corona un ramo de flores una corona una cerveza es que es la tradición y ya los que son ya más ya se ponen a relajarse ahí echarse para matarle como dicen quemarle las patas al chamuco oye nos llamó Jorge Mendoza ¿qué opinan de los refuerzos de la América? y un saludo para mis hijos Evelyn y Joel saludotes Evelyn y Joel ah que bueno ya salieron de vacaciones ahora si ya desvélense ponganse a ver ni que el odio si ya comen chocolates estas horas las que sean si sus papás cierran la puerta ábranselas no, no, no no, no no los dejen en paz fue Aguilera es central Henry Martín medio mediocampista y oye fíjate yo yo corona Henry Martín cuando iba a pensar que se le iban a pelear entre América y Chivas ¿cómo ves? ¿cuándo? él es delantero yo creo que cuando le avisaron tiene sin marcar gol nada más yo creo que cuando le avisaron oye se está peleando Chivas de América por ti no la de haber creído está bromeada búscale ahorita delanteros o sea mexicanos delanteros mexicanos o sea si hay por en Europa bueno a ver bueno no crees que un Raúl Jiménez hubiera venido ahora por ejemplo a la América otra vez o a Chivas era de tu agrado Barraza ¿no? es que cuando no tienes oportunidades o Barraza a ver Chagui Pepe doctor de no tener minutos en el extranjero a venirte a un equipo de aquí de México previo al mundial yo creo que sería lo más inteligente es que son tan pocos delanteros y luego vapuleados por la propia afición mexicana ahora lo del fenómeno el ralando cisneros oye pobre tipo no se enfunda la camisa de las Chivas y ya le están pegando con todo oye es que espérame es parte del precio de venir espérame son poquitos hay que darle el beneficio de la duda señores hay que darle el beneficio de la duda tú eres muy conservador pero no es lo mismo que llegues al equipo de Puebla que llegues a Chivas que llegues a la América sigan trayendo ecuatorianos sigan trayendo colombianos sigan trayendo el arquero rojinegro ya Toselli arquerazo pobre Raúl cada vez que traen un arquero extranjero le dan una mentada de madre al profe Raúl Morales la verdad imagínate lo que lo que debe estar viviendo el profe uno de los mejores profesores ya al final se empezó a acabar esa carterita ya con el niño del panqué ya estaba la cosa ya muy una pregunta mejor dime dónde está Tito siguen su consulta de valoración ah no no Tito está te acuerdas que le están poniendo como supo que la consulta era gratis pero cuando yo le dijeron oiga mi hermano usted se va a tener que quedar aquí toda la semana bueno en el caso de Tito pues lo tuvieron que internar digo Pepe ya ha ido también ya pasé no muy bien fue la consulta ya yo ya yo ya me puse lo que me hacía falta de pelo quedé muy contento muy a gusto y sigue estando porque cada mes que pase vas viendo los más resultados porque es prácticamente como si sembraran así como la semillita y de repente empieza a florecer es que eso de los peluquines Pepe es tan antigenio se te venía el capote para el frente no 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 y que mejor recomendación que cuando te toca vivirlo cuando te toca experimentarlo y es un éxito al final yo tengo un tío que desde que yo nací tiene pelo no digas no hombre no digas no oye pero y si queremos hacer la cita de valoración a donde hay que marcar mi ganso así es hay que ahorita le vamos a decir también el teléfono de Herclinic para que se comunique porque es una muy buena opción y si por ejemplo Guillermo Ríos Guillermo Ríos el es argentino es de Mendoza y le va donde son la región de los mejores vinos para mí los vinos de la región de Mendoza vaya Herclinic para todos los que ahorita le vamos a pasar el teléfono también además aquí el teléfono es una mala es que hay que cargar el teléfono mi estimado el problema es que últimamente los datos a ver lo que decimos el teléfono de Herclinic por cierto yo les voy a invitar el día de mañana a donde quiero ver amanecer exactamente quiero ver amanecer en esta parte del show doctor tú se ve la corriente no es que no disparen defensa propia pero bueno en defensa propia capi fish pepe ah que rico sazón de hogar eso es lo importante porque si usted va y consume a una de las 711 o de las 2x si no gasta más exacto come plástico en microondas y vaya usted a ver manoseadas las cosas ahí no la gran el mejor lugar el mejor sazón imagínate pepe la mejor variedad de mariscos salsas salsas las empanadas que son deliciosas un pozo de camarón ya si es más tardecito porque a mediodía la empanada de marlin pepe o el taco gobernador a la plancha riquísimos 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 sí hay claro taco capi y luego sabes que luego está el aguachile línea de 5 que es con mango que se lo hagan que se lo hagan oye así hay que decirlo que le ponga aguachile aguachile línea de 5 línea de 5 y por ejemplo tienen un unos unos cocteles de camarón así es tanto fríos como calientes para la época el frío no quiere decir que pierda su consistencia su sazón no para nada cuando haga calorcito puede consumir y ese teléfono si lo tienes si no lo sabemos de memoria es el 20 0 5 11 95 porque diario pido marques marques si usted es godín de corazón no le pierda los toppers a su mamá piden capi fish sazón de hogar no hay más a ver todo ubicado en avenida niños número 27 87 para que vaya capi fish variedad con sazón de hogar vámonos rápidamente con la participación del público hay mucha participación de las personas se comunica Miguel Ángel León dice buenas noches soy Miguel Ángel León Lara dice yo espero que los regios no acaparan los títulos en el fútbol mexicano para no parecernos a la liga española que solo dos equipos o de repente tres esperan el título y que tal el frío con ganas de ganarse un buen pozolito de camarón yo he pensado a veces como este Miguel Ángel León ojalá que no se vuelva tan apática y tan predecible como la liga de España no 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 ojalá no así es no se ve en la fotografía dice quiero participar por la parrillada y llevar a mi esposa de nuestro aniversario excelente excelente bien Al-Larim Ruiz Al-Larim Ruiz que será como este nombre árabe 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 a lo mejor árabe vaya 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 sirve Alejandro Rendón hola buenas noches quiero participar por los regalos mi nombre es Alejandro Rendón saludotes saludos desde la venta nocturna de Liverpool con mi familia y aprovecho para invitarlos para navidad a mi casa cenar a todos ustedes invitación sincera dice y con quien quieran venir mi casa es casa de ustedes muchas gracias pero si le ponen la dirección mejor prometemos llevar al Shaggy cenado porque no lo conoce no lo conoce si la voz del misterio te llega con hambre bueno ahorita que nos coloque su nombre nos está escribiendo un abrazo muchas gracias gracias un abrazo grande es el de la moto si pero su nombre es un abrazo igual de sincero que la invitación es mi amigo el de la moto oye un abrazo mi hermano te agradecemos es más de hecho debido a tu invitación nosotros te vamos a invitar a ti yo personalmente te voy a regalar una parrillada para ti para tu esposa para que vayan con tu familia y adelante nada más te comunicas con nosotros un día que se anda viene para conocerlo si para conocerlo si como no hola buenas noches antes a todo el equipo del INE 5 se les obligaba a alinear a la mayoría no más bien que a los equipos se les obligaba a alinear a la mayoría de jugadores mexicanos y estaba en equilibrio el asunto ahora ya sin esa limitante todo depende del dinero no no pero ya viene ya viene de regreso la 21 la 21 para que tengan que jugar los novatos otra vez entonces entre la 20 11 y la 10 9 por eso muchos jugadores van a terminar en el ascenso peor todavía parece como con nueva york la quince y la tercera berenice berenice se vayan nos envía saludos en especial al doctor miguel vámonos que te tomas terminación 8401 siempre hablando del más grande en la américa eso saludotes terminación 8245 dice saludos ahora que están en el coffee break sin fútbol voy por todos los regalos los regalos en el próximo año van a valer sorbete 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 saludos al señor saludotes también se comunica hasta libros está apuntado también se comunica martín ortiz y dice que para él el equipo más grande es el equipo de la américa tiene toda la razón no bueno nos enviaron una fotografía un screenshot de que ya volvieron ah bueno excelente miguel ángel anguiano soy miguel ángel anguiano saludos a todos hueso reyes saludos la entrevista con la gente de la barra 51 comentó que solo saldrá a europa mañana todavía hay amor mañana ver al gringo kahneman anular a cr7 nuevamente como cuando jugó con el san lorenzo partido dos ex rojinegros Lucas barrio y que walter kahneman ya es un título más analiza fernández hola chicos buenas noches ahora si muy frías hasta por aquí este en su casa gancito que paso no le tires a mi atlas jaja que malo abrazo chicos y un buen fin de semana chaggy regresó el profe al atlas no cual profe profe cruz el profe cruz nos ha ido el profe maldonado el profe profe raúl morales no 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 terminación 0867 vamos a regresar el fútbol norteño no va a repetirlo de esa final pasada dice los equipos zapatíos van a regresar partido por la parrillada bueno pero los equipos zapatíos yo creo que chivas el atlas está medio complicado están muy debilitados los dos yo no vi que calificaran las chivas pero fueron campeones terminación de 332 dice donde estás dice de noche quiero participar en los regalos muy buen programa también se comunica edgar estás participando nos enviar una fotografía terminación desde 19 es cristian el de la moto dice que te hubiera pagado porque así es rápidamente también se comunica 29 08 dice buenas noches excelente programa quiero recibir por la parrillada David Rodríguez y dice que el profe Morales también se comunicó Raúl Morales el 10 de Cuauhtémoc Blanco también comenzar que se comunicó Leticia del Valle se comunicó Gabriel Ortega el liceo Ruiz Arias Moesto David Gutiérrez Teresita Méndez Annalisa Fernández vía Facebook Edgar Alejandro Hernández el liceo Ruiz se comunicaron abrazo abrazo a todos saludos saludos si sigan marcando ahora que hay menos fútbol están participando todos por supuesto Whatsapp Facebook el 10 de Cuauhtémoc se va primero baloncito baloncito balón Martín Ortiz Martín Ortiz ganó balón de fútbol que número va a tener tu estrella Ronaldo 7 TCR7 7 la parrillada a ver Berenice Ceballos Berenice Ceballos excelente 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 y uno más el librito el libro el libro a ver el número el 15 a ver el 15 el 15 échale cantela a ver este van 13 ni el teléfono ni los ganadores me voy no 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 15 después de esta 14 ahí está 15 el ganador es la terminación 82 45 82 45 que es el libro de CR7 así es aquí en promomedio radio promomedio en el horario oficina de 9 a 6 no así 10 10 a.m. a 3 p.m. y de 4 a 6 sábados de 12 a 2 sale que más y el capítulo el último el nombre a ver el 1 el 1 el 1 Leticia del Valle Leticia del Valle ya se comunicó Javier Navarro es el ganador del libro la biografía del CR7 ya vamos excelente fin de semana ya no hay fútbol Giovanni ahí en control es mi querido Tocayo Pepe y Betiño gracias por venir eh mano y su servidor de amigo Pepe Gutiérrez les dice hasta la próxima buen fin de semana y si toman aguas con los doritos vámonos desde Guadalajara Jalisco México en el 91.5 FM transmite XHGO Zona 3 una estación de noticias música y reporte vial con 250 mil watts de potencia generados desde Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle una emisora de Grupo Promo Medios Radio Comunicación en Evolución Felices Fiestas para todos los ¡Gracias por ver el video!